Con los amigos tenemos Este ritual repetido Minimizar los dolores Y jurar por nuestros hijos Alardear los fantasmas De algunos logros cumplidos Volver con humo en la ropa Feliz de haber compartido Cuando hay reunión de amigos Ninguno tiene pretextos La lista de la juntada Que de a poco va creciendo Uno que busca la carne Y otro que lleva el hielo También para la picada Y alguien va prendiendo el fuego Como se queja el asado Apoyado al fierro ardiendo Se entremezca con la charla Con el chiste y el lamento El humo que ya te avisa Que en un rato estás comiendo Ya se descorcha otro vino Y el aplauso al cocinero Que linda que es la juntada Y como valora el tiempo Que bien la estamos pasando Quiero que esto sea eterno Que ninguno se levante Como amagando el nos vemos Y que la tabla marcada Se vacíe amaneciendo Como se queja el asado Apoyado al fierro ardiendo Se entremezcla con la charla Con el chiste y el lamento El humo que ya te avisa Que en un rato estás comiendo Ya se descorcha otro vino Y el aplauso al cocinero Así somos los amigos Parece que el mundo es nuestro Con ese hermano del alma Que la vida puso adentro Que no tiene tu ADN Y es lo más lindo de esto Que es tu hermano elegido Ese amigo verdadero Y el que mira tarde el grupo ¿Dónde y cuándo se le encuentro? No quiso gritar su ausencia Y hasta último momento Pongan mi nombre en la lista Que ninguno se levanta en la lista Y que la tabla marcada Se vacíe amaneciendo Y que la vida puso adentro Así somos los amigos Parece que el mundo es nuestro Por ese hermano del alma Que la vida puso adentro Que no tiene tu ADN Y es lo más lindo de esto Que es tu hermano elegido Ese amigo verdadero Que es tu hermano elegido Ese amigo verdadero Que es tu hermano elegido